No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides Que me olvidaron de mi, me pregunto por ti Y que no me pueda aguantar, las ganas que tengo de ti Pero me olvidaron de tu, las veces estás feliz Que no me puedo olvidar, que no me olvides de ti Y que no me olvides, no me olvides, no me olvides Y que no me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides olvidar y que no se debe despedir. ¡Vamos! Llegamos al Banzana, de Barro. El malo posee la corpana en tu acaso yo Fue en la cita y en tu mano es un rayo A que está el mayor, a que está el mayor Por eso mírame A que está el mayor, a que está el mayor Por eso mírame A que está el mayor, a que está el mayor A que está el mayor, a que está el mayor